Llegaba Perla Caron aquí a esta casa después de haber terminado con todos los trámites en la comisaría 37, que es la que tomó cartas en el asunto, y sabemos que después de las 11 de la noche, los restos de Jan y Lunadei van a ser velados, cercanos aquí en la misma calle Congreso, al 5200. Pero además, nosotros tenemos una crónica de lo que ocurrió, la intervención de la policía y un testigo. El suicidio se produjo a media tarde en la casa de dos plantas de la calle Congreso 3618, en la que habita Perla Caron, quien fue compañera de Lunadei. La policía retiró el cuerpo poco después y Perla Caron se trasladó a la comisaría 37 para prestar declaración. Los vecinos que escucharon la detonación y vieron cómo se llevaban de la casa al hijito de Lunadei, lamentaron lo ocurrido. ¿Cómo lo veías a él? Mal. Mal, porque a veces charlaba con mi hijo Jeremías en la esquina que andaba en la bici, y mi hijo me decía, mira, lo saludé a Jan y no me dio bolilla. O sea que, dice que no, era como que salía a veces a comprar el diario y venía con la cabeza baja. La verdad que es una tristeza ahora que haya terminado así como terminó, pobre. Porque decían que ya estaba deprimido de ti. Sí, bastante deprimido. Yo lo vi últimamente y estaba bastante deprimido. Muy mal, muy jodido, sí. No era el mismo de antes, no desde ya. Pero es muy triste. Realmente, como dice este testimonio, era muy triste porque fue un actor que nos hizo reír y nos hizo llorar. Podía ser en el teatro 12 hombres en pugna, o Arlequino servidor de dos patrones, o podía ser en televisión matrimonios y algo más, o mesa de noticias donde hacía un villano que pasó la historia, o los hijos de López, o los torterolos. Él nació en Italia en 1938, llegó a los 12 años de edad a la Argentina, y protagonizó películas inolvidables como Las Fuertitas del señor López, o La Clínica del doctor Curetra, o Plata Dulce, donde hacía un villano que era el antagonista de Julio de Gracia, que curiosamente por esas coincidencias así tétricas, también se quitó la vida de un balazo. Uno de sus últimos trabajos fue en Archivo Negro, por eso fue nominado como mejor actor de reparto, pero en la entrega de los Martín Fierros lo perdió en manos de Julio Chávez, que era su compañero. Y precisamente en esa fiesta aprovechó para pedirle a los productores con quien se encontraba que le dieran trabajo, porque aparentemente la causa de su gran depresión era que en este momento no tenía ofertas de trabajo estable. Nosotros aquí nos quedamos y en cualquier momento nos comunicamos. Gracias. Gracias.